Grupo de Oro Presenta Y hay decenas más de vehículos, de entre ellos varios de transporte foráneo, que en los días anteriores también han sido retenidos La exigencia de los sedicentes estudiantes es lograr una prórroga de la reforma curricular Y los vehículos recientemente retenidos fueron apostados en las calles cercanas a la escuela normal, debido a que en el patio central ya no caben más Asimismo, normalistas, gobierno de Michoacán y Federación se reunieron la noche de este domingo para tratar de arribar a un acuerdo bajo la advertencia De que en las próximas horas debe quedar resuelta la crisis por el secuestro de más de 40 automotores, en su mayoría autobuses de pasajeros En la junta celebrada en las instalaciones del Sedemun, el secretario de gobierno, Jesús Reina García, revalidó que es innegociable la exigencia de que los jóvenes liberen los vehículos retenidos Como condición para retomar las conversaciones e inclusive la posibilidad de que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa se entreviste con los estudiantes Con imágenes de Víctor Saldaña, Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín